Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Windows cambia el brillo de forma automática. Cuando cree que no lo necesitamos y para ahorrar energía, si estamos trabajando en edición de imágenes, debemos desactivar el control inteligente de lo que es el brillo. Para ello vamos a ir a Windows, vamos a entrar a Configuración, vamos a ir a Sistema, luego a Pantalla, hacemos clic sobre Brillo, clic sobre Siempre y desactivamos. También podemos poner para que el sistema de optimización de contraste brillo solo funcione cuando trabajamos solo con batería. Y bueno, ya hemos acabado, este tutorial no da para más. Muchísimas gracias por la visita, buen día, chao.